Mi nombre es Iván Cuadrini, técnico de la séptima división de AFA. La verdad que el balance fue positivo, el desarrollo de los jugadores fue amplio, estamos muy conformes con la performance de los chicos. El plantel tuvo mucho recambio a partir de la competencia interna que se fue dando con el transcurso de los partidos, de las semanas y con el desarrollo y el nivel de los chicos. Bueno, a partir de este año hubo un cambio en la metodología del entrenamiento. En un principio, como todo cambio, fue difícil, costó ya sea para los trabajadores del club que permanecieron y para los chicos que venían habituados a otra forma, le costó, pero con el pasar del tiempo se fueron habituando y fueron mejorando en esa metodología. Lo que los chicos entendieron rápido es que la propuesta era una propuesta de ser protagonistas y eso los sedujo y bueno, lo tomaron, lo hicieron carne y fueron a buscar los partidos desde el minuto cero y siempre tratando de jugar en campo rival y de tener muchas, muchas situaciones de gol. Y eso los sedujo y los llevaron adelante de buena forma. Lo que más costó fue justamente el trabajo sin la pelota, todos los comportamientos colectivos que demandan o requieren del desarrollo sin el elemento, pero a medida que fuimos desandando el camino, fueron interpretando esas cuestiones, poniéndola en juego y cada vez desarrollándola mejor. Román Bravo es un chico que tiene un potencial muy grande, es un jugador incansable, un incansable luchador, con mucha capacidad de gol y a mi humilde entender, creo que en los años venideros va a convertir muchos más goles porque se sigue desarrollando, sigue adquiriendo habilidades y creo que eso lo va a hacer mejor. El debut de Pancho González en reserva es un triunfo para todo el staff, y en realidad para todos los cuerpos técnicos de Neubel, que los chicos se vayan promocionando y vayan teniendo minutos, para nosotros es un logro. Yo creo que en esta categoría hay muchos jugadores que tienen una proyección muy grande, desde Felipe Coronel, Diego Calcaterra, Enzo Barrenechea, Guillermo Valsi, Luciano Singolani, Lucio Almada, son muchos los jugadores que, y tal vez en este momento me olvido de otros que también tengan mucha proyección, pero esos que nombré muy probablemente la tengan. Bueno, la verdad que el cierre de año es, el balance es extremadamente positivo por todo el desarrollo que te decía al inicio de la nota, con un poco de nostalgia porque en este trabajo, en esta actividad como formador, como entrenador, uno deja atrás grupos y equipos que ha ido formando con el pasaje del tiempo, y a medida que se acerca el final del año uno va incrementando el nivel de nostalgia, asumiendo de que ya no los va a dirigir o en la brevedad no los va a volver a dirigir o a intentar formarlos. La expectativa para el próximo año es, digamos, se da por decantación, el primer objetivo es mejorar el año que desandamos y seguir desarrollando los jugadores para que jueguen en la primera de Newell o para la Elite. Todavía no están definidos los grupos de trabajo para el año que viene, no sabemos aún qué categorías nos va a tocar dirigir, pero en las reuniones formativas de entrenadores se sigue con la misma intensidad, con las mismas ganas y con el mismo deseo de aprender para ser mejores formadores. Seguimos con la capacitación continua, en el receso vamos a estar actualizando el contenido que manejamos en nuestra plataforma para poder abordar el trabajo de mejor manera el año entrante. Estoy muy agradecido en primer lugar a todo mi cuerpo técnico, agradecido a los dirigentes del club y a las autoridades de permitirnos trabajar en este espacio, a Martín Máquez y a Marcelo Raya, y obviamente a mi familia, a mis seres queridos que siempre estuvieron apoyándome y orgullosos de mi labor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!